Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Oye, Agustín, ¿te has visto que tú haces aquí? Sí, lo he visto, sí. ¿Quién ha puesto eso ahí? No lo sé. ¿Pero cómo nos vamos a marchar aquí en tres días? Esto me parece, yo creo que tiene que ser una bronca. ¿Alguna lo vista que ha puesto eso ahí? ¿Se me asusté? Bueno, sí, sí, llevo al salario oficial y... ¿Dónde están los monbróis? Pero bueno. ¿Y no ha visto usted a un vecino que haya... No sé, para allá. Sí, han pasado un par de vecinos, sí. ¿Pero se dirán lo mismo que yo? Sí, pero... Madre mía. ¿Qué no? ¿Qué es que? ¿Y si esto no lo pueden permitir las autoridades? Echarle a uno de una casa en tres días, sin haber comunicado nada antes. Esto es ilegal completamente. Y usted a lo mejor me ve lo mismo, le va a pasar igual. Porque si nos tenemos kilómetrinos, el portero también, seguramente. Sí. Así que fíjese usted el plan que se nos prepara. ¿Qué va a ser? Cuidado. No sé, no sé lo que me haces, ¿no? Esto es el otro mes. Yo no puedo... Madre mía. No sé lo que me haces, ¿no? No sé. Gracias.